El Mundial ha terminado y todos sabemos que Alemania fue el ganado. Pero a muchos nos hubiera gustado que hubiera ganado Argentina, como pasa en todos los Mundiales. Pero nosotras somos muy conscientes de que tú tenías a tu equipo favorito, así que hoy queremos que tú nos digas entre los cuatro semifinalistas quién querías que ganara. El primer equipo es Alemania. El segundo fue uno de los equipos que mejor jugó, en mi opinión, la selección de Brasil. El tercer semifinalista de este Mundial no fue ninguna sorpresa, porque es un super equipo. Estamos hablando de la selección de Argentina. Y el cuadro de los cuatro mejores equipos de este Mundial se completa, por supuesto, con la selección de Holanda. Alemania, Brasil, Holanda y Argentina fueron los cuatro semifinalistas para la Copa del Mundo. Y aunque ganó Alemania, queremos saber cuál es tu preferido. Así es, no puedes dejar de escribirnos a nuestro Facebook oficial y responder cuál es tu favorito. Yo le hacía a Barra Argentina.